Recta final, recta final, noticias del automovilismo, recta final. Recta, recta final, noticias del automovilismo, recta final, recta final. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto saludarlos. O sea, arrancamos una nueva edición de Recta Final. En este caso estamos en el canal de YouTube para brindarles a todos ustedes toda la información de lo que ocurrió el pasado fin de semana. En el circuito del segundo Cholo Taraborelli de Tres Arroyos. En donde, bueno, una jornada realmente muy fría se pudieron disputar las distintas competencias. En este caso, tanto de la promocional como también de la monomarca y la Copa Gold. También estuvo acompañado por lo que es las categorías de apps, en este caso la promocional y el minicross. Pero nosotros nos vamos a centrar en toda la información de esta categoría, de las tres divisionales de la barría. Que, bueno, se presentaban por primera vez en el año en dicho escenario. Pero antes vamos a darles a conocer, a presentar este programa con los distintos auspicios. A cada una de las firmas comerciales que nos apoya en Recta Final en este nuevo proyecto que estamos haciendo a partir de este año. Hemos arrancado con mucha humildad, pero vamos tratando de darle algo totalmente diferente a todos ustedes. Compartimos quiénes son las prestigiosas empresas que nos auspician aquí en Recta Final. Recta Final Recta Final Noticias del automovilismo Recta Final Recta Final Recta Final Noticias del automovilismo Recta Final 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 el arranque muy tempranito qué nos daban los distintos pilotos el auto de bernardo fuchi que habían dado realmente muy bien en clasificaciones se había quedado con el 1 así que bueno estamos las primeras imágenes de la mañana muy temprano frío de aquellos hacía en desarrollos era sabido habíamos hablado en la semana con pablo de mateo también en recta final radio en la 102.7 en radio sapiens y no decía no tráiganse abrigo porque se aguarda mucho frío igual que no la barría no en donde también estuvieron las categorías del atlántico hasta carlitos y el equipo carlos alberto el pájaro macaluzo es el box en este caso d lo que es gustavo pendaz estaba el blanco gelso también entre otros en donde el frío se hacía aguardar y bueno los chicos de chillar que llegaban nuevamente no a lo que es la mañana habían ido hasta chillar y volvieron regresaron estamos viendo agustín que clavo el 1 el auto enganchado hola manu como andas está el manu eligiendo ya las gomas de tempranito con el auto enganchado lo iba a bajar este renault muy bien presentado combativo como siempre hasta el tricampeón también que llegaba fabián frank que estaba viendo como los detalles para poder bajar el auto en un ratito nada más las tres coronas en este caso el manu serra terreno que es el más ganador de la categoría agradecimiento un abrazo grande a todos la familia serra ahí está el tricampeón un fresquete de aquello no se podía ni hablar los dedos fríos en este caso estamos hablando y viendo el auto de oscarcito suárez oscar esta temporada está debutando uno de los rookies de la monomarca saludo grande a toda la familia de oscaré que estimamos tanto todo el grupo de trabajo también que está obviamente en cada una de las presentaciones muchos autos que estaban en marcha tratando de calentar porque la verdad estaba cerca del cero grado se fíjense que también la respiración de los distintos pilotos sería el vapor richard lucero el auto de richard lucero ahí muy bien presentado esos números en la puerta está francisco serrano también hola fran con fresquete de auto la máquina en unos 132 de la monomarca 1100 quien está calibrando este melazarte grande steven es uno de los protagonistas de la monomarca 1100 qué bueno se hacía presente en esta oportunidad con muchas ganas otro de los luchadores la parentera estaba junto en este caso los amigos de checolás con un saco las que estaba en el fondo de gonzá que estaba haciendo con saber calentando un poco está bien con los mates hitos uno de los que iban a terminar muy contento el día nos referimos a leo marota con este golcito amarillo con el rovidar de competición hablando de rovidar había tenido un buen con el día sábado ahí estaba la máquina de martín colodoro decíamos rovidar había tenido un buen con matías parecía que no va a estar recuperado pero al final de la tarde de la noche se terminan los trabajos para estar presentes no tuvo suerte martín después vamos a estar explicando qué pasó a lo largo del día domingo ahí nos saluda muy bien presentado el 128 ya quería mover el fiat de ariel y gerard calentando motores junto a la familia junto a juancito gracias pelado dice y todas las publicidades que acompañan a ariel ahí está con el matecito bueno su señora también con un frío tremendo era así bueno el de rauch facundo noceti el facu que viene también tratando de avanzar en el año con este auto muy bien presentado facu y que estaban ultimando detalles en los trabajos fíjense el casco amante de los animales de familia noceti emiliano la torre es otro de los pilotos que va a estar en esta imagen del programa porque estuvo corriendo el fin de semana el agradecimiento también a todo el equipo del nano origen borde y por ahí está don coco que aparece a ver qué hace coco sí sí bueno había estado de pablo coniglio pero estaba con estado gripal impresionante y bueno decidió volver no se sentía bien pablito le mandamos un gran abrazo a pablo que había ido todo auto hasta allí para ver si podía competir estamos viendo el auto de juanjo martinelli pablito de mateo siendo de local en este caso uno de los locales no junto a jorjito rodríguez saludo grande a pablo y a toda la gente gracias por estar con nosotros y pablo también hemos pasado muy bien en tres arroyos ahí está la máquina de milano juez como siempre muy bien de mecánica obviamente también de chapa pintura no y de la mano de mi juez el gran piloto de mí es de los jovencitos que la cabral cada vez que anda fuerte hola emi como andás bueno y este auto cubierto quién es quien lo cuida tanto y quién va a ser raúl querido con mucho frío el flaco que grande raúl le mandamos un abrazo grande con su grupo de amigos hola venja el fiat de benjamín la torre con mucho trabajo fíjense la cantidad de publicidades para poder sostener la temporada tan difícil en lo económico ahí venja y este auto creo que es de los mejores de los más lindos de la monomarca 1100 vamos a coincidir no como es el auto de esteban ricciuti que estaban colocándolo esteban ahí pareciera que no se ve esteban no es que está encapuchado entrando el sector de su box el domingo por la mañana reiteramos muy fresquito no era el número del cigarrillo sino del vapor el Facu Facu Medina un saludo grande a toda la familia Medina que nos acompañan hola Luis nene ponelo en marcha le dijo bueno vamos a calentar un poquito ahí está muy bien con una mano sola no más eh Luisito porque la otra hacía frío estaba dentro del bolsillo y el pilotito también cubierto hasta la nariz eh impresionante uno de los luchadores el Tommy Nieves hola Albert capo Albert eh hace mucho por su hijo y el Tommy anda muy bien muy pero muy bien en cada una de las presentaciones eh con muy pocos recursos hacen maravillas para estar en cada una de las competencias otro de los luchadores eh también el Cole Oliveira el Mate Oliveira que nos nos cansamos de decir que los números en la puerta es lo más lindo que hay no y acá hay otro de los pilotos ir a nacimiento acá está acá habrá el Chavo Chevrot uy acá está el Beto también todo el equipo de Cardone de crecimiento toda la familia Cardone eh hemos compartido todo el fin de semana también eh Jorjito Rodríguez Jorge Luis Rodríguez otro de los monomarcas eh 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 con el altita el aceite arriba del filtro eh bueno Alan Wagner que regresaba también para esta fecha linda manera de regresar no pero mirá ahí están con Darío Rossi tomando los matecitos ahí está el Dani Creva chequeando todo porque en un ratito iban a salir a pista eh habían clasificado el día sábado como decíamos uno de los autos mejor presentado de la temporada como es el de Leopo Sediori ahí está por siempre Agus eh saludo grande en el cielo Agustín querido bueno este auto que ya tiene una huella de batalla en la puerta otro de los animadores y el puntero del campeonato nos referimos a Nico Rojas con la preparación de Francisco Traina Facundo Álvarez eh ahí está Facu hola Facu bueno ustedes escuchen que continuamente en el fondo están los motores encendidos tratando de calentar está el auto de Gaby Melian ¿y quién están acá? ¿qué hacen? hola 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 al pato negro lo conozco eh lo conozco de hace mucho tiempo bueno el auto de Gaby Melian ¿qué hace ahí? ¿qué hacen ahí? y deben estar mirando una cámara a bordo seguro Bernice y Melian ojalá que vuelva eh en algún momento Bernice también a poder correr el ex campeón de la categoría en donde estaban muy concentrados en este momento ahí se dieron cuenta que estábamos cerca con la cámara de la recta final así era la mañana ¿eh? Ricardo Lebrero otro de los luchadores de la monomarca en cada una de las presentaciones estaban acobachados ¿dónde andan? con cachito uno de los que va en franco ascenso Mariano Fornes tuvo muy buenos parciales el fin de semana el Seba también que da el pulgar que estaba volviendo para la carrera de dos pilotos nos decía el auto de Sebastián que anduvo muy bien en clasificación logró la sexta colocación de lo mejorcito eh desde el año sin ninguna duda el 99 otro que regresa Martín Saba distintas distintos compromisos que ha tenido en el año no ha permitido correr pero esta oportunidad va a estar presente si Dios quiere desde acá hasta fin de año en esta en este auto en su auto que está muy bien construido y que es de lo más lindo que hay dentro de la divisional con una historia rica que tiene dentro el automovilismo Andrés ya con el auto de Carlitos en marcha eh y Transmetro también con mucho frío pero siempre acompañando Cristian número puerta el 95 y quien hacía mimos al auto era el propio Martín Benaglia eh estaba acariciando sacándole el rocío de la mañana temprano eh que había quedado una hermosa heladita así que la verdad que muy pero muy lindo los autos que se han presentado en el sector de boxes no? ahí lo vemos uno de los que anduvo muy bien su hijo Mateo eh con este auto número 77 ataque 77 de Mateo Benaglia eh que pasará no? por la cabeza don presidente eh jaja un frío bárbaro estaba mirando el motorcito pero todavía no estaba en marcha presentación del auto de de Diego Tartuferi que pegó un saltito eh de calidad pero seguramente quiere estar un poquito más adelante como él pretende eh van encontrando el rumbo de a poco con el equipo de carlitos eh hola amigo lo el camarita el camarita el camarita es algo algo qué grande sergio también la que no tuvo suerte el sergio después lamentablemente recibió un toque en plena serie y bueno quedó a la vela del camino y no pudo seguir compitiendo una verdad lástima bueno y el auto de rovidar que había volcado el sábado y que trabajaron todo el de sábado de la tarde las felicitaciones por la garra que le pusieron a todo el equipo de rovidar a mati a lucas a todo el equipo que pudieron recuperar el auto porque lo que se veía estaba imposible realmente imposible pero bueno el auto está se pudo correr finalmente gracias a dios las felicitaciones a todos a ver qué nos dice matin un ratito nada más que estaba con martín saba ahí charlando a ver qué nos comentaba esta charla si la verdad que la verdad guantamacho está ahí y bueno bueno estemos listos para salir de grande bueno a tantear entonces ahora lo que salga si si ya estuvimos pegando una vueltita y va bastante lógico así que un detalle más que nos dijeron ahí a la técnica y se va a montar para la rega de la serie bueno lo que es el equipo si si en realidad el equipo la familia viste hace mucho esfuerzo todo el tiempo y bueno no podía venir y quedarme con la mano vacía así que me puse a laburar en bien en bien traqueado para boxeos y bueno hoy tuvimos pegado una vueltita y estamos muy contentos vale la emoción y fue la actividad cuadriculada bueno gracias gracias víctor y esperamos tenerla así gracias bueno es un poco la previa de lo que había ocurrido en cómo se preparaban todos la verdad que las felicitaciones a a matías y a toda la gente como decíamos en algún momento entonces este la verdad que se trabajó muchísimo la verdad que bueno fue un vuelco realmente muy importante donde prácticamente se fue afuera del predio el auto será cuestión de que habrá que trabajar un poquitito más en cuestiones de seguridad lo decíamos en la radio también no si bien la organización fue realmente fantástica pero en sí hay que trabajar en algunas cositas de seguridad porque los autos van muy rápido si bien los gol en sí no no se cree que van tan fuerte porque por el mismo ruido de los autos el motor que no suena tanto pero en el registro de los tiempos realmente se ve como que bueno andan muy fuertes así que este a trabajar también y bueno obviamente con con lo que le ocurrió también a martín colodoro que estaremos detallando después este estaremos también de diciéndoles que donde me parece que hay que trabajar en materia de seguridad vamos a escuchar a algunos protagonistas en la serie en la previa de las series bien digo que nos decía lo siguiente a ver cómo con este frío de cómo estaban las cuestiones previo a las baterías de las distintas categorías retornando a la categorías retornando a la categoría ¿cómo andas? ¿qué haces Víctor? buen día ¿cómo andas? sí, acá estamos contentos haciendo lo que nos gusta y bueno esperar a ver cómo nos va el día la verdad que... ¿se hizo mucho trabajo en la urna previa no? sí, sí, la verdad que sí bueno se trabajó mucho el rechazo y toda la trompa nueva vinimos a probar la verdad que anduvimos bien pero bueno ayer un par de cosas que pasaron de... de auto de carrera no nos permitieron hacer una prueba como queríamos y bueno pero bueno, nada vamos a ver hoy tenemos toda la confianza que podemos avanzar un poco le agradezco a vos Víctor por estar siempre con nosotros un cariño muy grande y bueno un agradecimiento a toda la gente que me acompaña a Ernesto, a Julio que ha trabajado un montonazo en el auto, a mi señora la verdad que un cariño para todos y bueno, ojalá que nos vayamos con un buen resultado Mariano Fornes, pasan las fechas y de a poquito se viene arrimando la bocha por lo menos ayer en clasificación fue la mejor que tuviste aquí en esta divisional que es súper difícil y bueno, ¿cómo afrontás este domingo? ¿cómo andas? buen día buen día Víctor, a vos, a toda la audiencia sí, la verdad que sí, nos encontramos rápido andando adelante sabiendo que por ahí hacemos todo con mucho esfuerzo así que bueno, se disfruta mucho pero hoy es otro día y trataremos de aguantar al menos ahí adelante qué lindo, ¿no? esto de estar haciendo la monomarca con toda la tradición que tienen ustedes como familia, ¿no? y bueno, que vos también empieces a hacer tu camino, ¿no? sí, la verdad que sí, aprovechamos que se bajó el viejo el año pasado nos dejó el circo más o menos armado y bueno, este año encaramos nosotros conociendo toda la fecha circuito nuevo y la verdad que nos adaptamos rápido y estamos andando mejor de lo que esperábamos bueno, seguramente tendrás que agradecer a mucha gente que te apoya sí, la verdad que sí, a todos los chicos que están alrededor del auto a todas las propagandas, son un montón ahora no me quiero olvidar de ninguna hay que dar mal a mi viejo, a mi hermano Sebastián a la peña, a Rifa, a toda la gente que compra, nos ayuda gracias a ellos estamos corriendo muchas gracias y se regresa a la Copa Gol seguramente con muchas ganas de estar corriendo este día domingo, ¿cómo andás? ¿cómo andás? buenos días Víctor, ¿todo bien? sí, la verdad que sí, muy contento de poder estar de vuelta y bueno, nada, medio complicado el día de Chetro vamos a ver si podemos sacarlo adelante bueno, esas ganas se acumularon a lo largo de los meses, ¿no? sí, la verdad que no pude arrancar por cuestiones laborales así que sí, con mucha gana, metiéndole como siempre y bueno, muy contento acá del equipo nuevo y bueno, nada, espero poder llegar a ver la bandera cuadro y mejorar lo que fue el día de Chetro te agradezco Martín, y lo mejor para vos gracias Víctor, como siempre, un saludo para todos bueno Carlito, los primeros martes de la mañana ayer tomaste la pole, seguramente con muchas ilusiones, ¿cómo andás? bueno, buen día Víctor sí, la verdad que la ilusión es intacta vamos a ver qué pasa ahora y que arranca toda vuelta acalentó un poco los huesos y los fierros y trataba de hacer el mejor papel que se pueda ¿cómo fue esa vuelta? bueno, salió de una nomás donde pusimos la goma, el auto apareció y bueno, vamos a tratar, como te decía ayer de mantener la goma que tenemos y no errarle en los cambios la tranquilidad que todos los trabajos que se hacen en el taller tanto tu hermano como vos se les puede demostrar en la pista sí, la verdad que eso es lindo es lindo y aparte con buenos resultados también con el resto de los chicos Mariano se había metido sexto a tres décimas están andando bien todos los autos los chicos de la promo anduvieron bien tuvieron algunos detalles pero no por auto, así que corrigiendo pocas cosas vamos, creo que podemos redondear un buen fin gracias y la seguimos luego bueno, gracias y un saludo enorme a toda la gente que me da una mano bueno, era la palabra de los distintos protagonistas en este caso, en la previa en donde se veía el frío los que seguramente han estado ahí y están viendo las imágenes bueno, deben de recordar un poco de lo que fue el sábado fundamental fue tremendo había mucho viento de la parte de sur y bueno, le daba de lleno a todos los boxes y se complicaba por demás el día domingo ya había amanecido más fresco o por lo menos un poco mejor menos fresco que lo habitual que el día sábado pero que después a medida que fue pasando el día fue levantándose un poquito más de viento y bueno, pero ya el solcito estaba un poquito más fuerte como para poder soportar lo que era esta competencia si bien hacía frío y calor obviamente como siempre decimos lo pusieron los pilotos vamos a ver las imágenes en este caso de la final de la promocional donde hubo distintas alternativas en sí y que lo vamos a mostrar en estos momentos ¿estás cómodo? ¿estás cómodo? estoy cómodo ¿eh? estoy cómodo así se trabaja por la experiencia bueno, era la palabra de... decíamos de Miguel Ángel la palabra de Miguel Ángel y acá un golpe de escena fundamental Martín Benaglia había recibido un toque no había espacio para entrar en la parte delantera compartimos la cámara a bordo con la torre 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 bueno, los autos estaban cumpliendo las primeras detalles en donde tenemos que decir que en clasificación se había llevado Bernardo Fucci El día sábado había hecho la pole En tanto que la primera serie había sido para Fucci Segundo Gelso, tercero Serra La segunda batería para González Segundo Mentasti, tercero Benaglia La primera semifinal había sido para Fucci Segundo Mentasti, tercero La Torre Ascendiendo muchísimo, combativo estuvo Benjamín La segunda semifinal estuvo para Gelso Segundo González, tercero Benaglia Y esta final parecía que iba a ser todo de Fucci Había sacado una diferencia realmente interesante en sí Pero que en definitiva, faltando muy poquitito Cuando vemos a Ariel Gerard Que se le había puesto un poco de costado En la salida del ingreso de la curva número uno Perdía algunos lugares Parecía que se escapaba Fucci Con respecto a Gelso, también a González Atrás la batalla estaba planteada Con el resto de los protagonistas Que venía, el cuarto era Mentasti Atajando a todos, que venía atrás de él Tratando de hacer una carrera que le convenía Y uno que deseaba que salga el auto de seguridad Era este piloto, ¿no? Nos referimos a Martín Benaglia Que no podía encontrar el pelotón en su momento Y fíjense la diferencia que había cada vez más De Fucci sobre Gelso Que comprendía que era una buena colocación Mostrando el potencial que tenía Fucci Era como que trataba de hacer su carrera simplemente Ahí lo vemos a Brian Estracuadaini Que no tenía el rendimiento que pretendía, ¿no? Estábamos acostumbrados que un Brian está mucho más combativo Pero en esta oportunidad No podía arrimar, ¿no? Hacia adelante las posiciones Ahí fíjense que cada vez más arriba Estaba la diferencia Ahora el nuevo tercero Era la máquina correspondiente a Serra Que en definitiva se llevaba la victoria Gelso, segundo, Serra Segundo, González Decíamos Primero, Leo Gelso Segundo, González Tercero, Serra Cuarto, Metasti Quinto, La Torre Sexto, Pendaz Séptimo, Benaglia Octavo, Tartufri Noveno, Estracuadaini Décimo, Macaluso Puesto once para Gerard Doce, Merer Trece, Martín, Benaglia Catorce, Facundo, Nocetti Quince, Bernardo Fucci Son los autos que ya están prácticamente Sobre el final de la competencia El nuevo tercero Como es la competencia, decíamos De Serra Hacia un negocio redondito Caía la cuadriculada En este caso Leo Gelso El campeón de la categoría Necesitaba ganar Y vaya si se llevó El triunfo En la competencia En esta cuarta del año Segundo Quedó César González Tercero El Manu Serra Así que fue así La carrera De la promocional Que en definitiva Fue realmente Pero muy Pero muy rápida Vamos a escuchar A los protagonistas A ver que decían Luego de la carrera Bueno Puntos importantes ¿Qué tal Vito? Buenas tardes Sí Nos habíamos arrancado bien el día Un poquito complicado Hicimos unos cambios para la final Y la verdad que le gustaron Pudimos remontar Y bueno Un podio nos llevamos Y varios puntos Sí, bueno Linda batalla Fue también con Manu Mentasti Nos tocó remar Habíamos arrancado octavo No pudimos pasar a nadie En la alargada Y bueno Después de a poquito Fuimos remontando Y bueno Después Quedé muy lejos De los punteros Y bueno No sé si Verna era que venía tirando aceite Así que bueno Me empecé a cuidar Porque lo vi allá en la bajada Que tiró justo en el radio Y bueno La verdad que llegamos Llegamos bien al final Estamos con un auto pesado Pero bueno Es consecuencia De estar adelante En el campeonato Y bueno Seguiremos trabajando Te felicito Gracias Gavito Saludos a toda la gente Que nos vino a acompañar A todos los chicos Fabián Frank Gustavo Gelso Julián Hanson Agradecerle también A Miguel De Marco Que anoche nos dio Una gran mano Con una pieza Que se nos había roto Agradecerle Por ese gran gesto Y bueno Toda la familia Las publicidades Mi viejo Mi vieja Que están allá abajo Toda la otra parte De la familia Que quedó en chillar Las abuelas A mi novia Bueno a mi hermana Que la vi que andaba ahí Y bueno A todos los que nos dan Una mano Agradecerle Y bueno Vamos por más Bueno Señor La verdad que fue Un gran resultado Para vos ¿No? Si la verdad que si Muy contentos Cargamos 20 kilos Se notó un poco En el auto Pero nada Muy contentos Por como funciona todo Si aparte Viniste ya Desde el cambio motorista La carrera pasada Estás sumando puntos importantes Para el torneo Si si Creo que el motor Anda muy bien En la carrera pasada Ganamos Cambiando de motor Y bueno Trabajando mucho Así que como te decía Muy contentos Hay que seguir por este camino Intentar De no parar Y sumar lo que más se pueda Les felicitamos Bueno muchísimas gracias Y déjame agradecerle A todos los chicos Que me ayudan en el auto Que han venido todo hoy Así que muy contentos por eso Y un saludo a toda la gente De Chillar Que está escuchando Leo querido Bueno la verdad Que sí es una carrera Muy inteligente Buen auto Hay que estar ahí ¿No? Parecía que era de Puchi Pero vos estuviste ahí Buen rendimiento Felizaciones Bueno gracias Víctor A vos por hacerme la nota Y sí Daré una buena final Corrí mucho con la cabeza Sabía que no No lo solté al verno Faltando Muy pocas vueltas Pero él tenía mucho más que yo Y bueno La verdad que Después se le quedó Una lástima Y bueno Fuimos a llevar la victoria ¿Cuánto significa? Para recuperar puntos Esto ¿No? Sí mucho La verdad que Un desagüe muy grande Bueno De aquella carrera De la barriga Veníamos con Haciendo un segundo puesto Así que bueno Esto es muy meritorio Para todo el equipo Bueno Te felicitamos Seguirán todo mejor Bueno gracias Víctor A vos por hacerme la nota Y bueno Dejame agradecer a toda mi familia Calle que es posible A la gente que me viene a acompañar A mi motorista Fernando Occhi Julián José por la mortidora Y bueno Un saludo grande a Fabián Que le haces el juez cumpleaños Esta victoria para él Era la palabra de los protagonistas En este caso De la final De la promocional Que bueno Ya Pasó Por aquí Por En recta final Y es tiempo De ver Ahora Como fue La final Ya había ganado Leo Gelso Y ahora Largaba también adelante Agustín Su hermano menor Con el gol En donde Lo vemos Que empezaba a tomar Las acciones Rápidamente Donde empezaba a tomar Los primeros metros adelante En donde ya se había llevado La clasificación El jovencito El día sábado también Un acierto total Fue Esto de clasificar El día sábado Se terminó El domingo Muy temprano Con una gran cantidad De categorías Con cinco categorías En pista La verdad La organización Extraordinaria Un acierto Pero Que es realmente Muy importante Bueno ahí Se ve el retraso De De Rovidar Del Mati Rovidar Que tenía un neumático Del delantero Izquierdo En llanta Y bueno No le permitía Seguir en competencia La lucha Ahí habíamos Edi Leonetti Junto a la máquina De Martinelli Atrás Atrás estaba Raúl Cobos Pasaba Saba Bueno En definitiva La clasificación Se le había llevado Gelso Agustín La primera serie Fue para Agustín Gelso Segundo para Leo Marota La tercera serie Había sido Para Edi Leonetti La segunda batería Era para Raúl Cobos Que anda en una muy buena sintonía Segundo el Mati Rovidar Tercero Martín Saba En donde todavía Bueno Vienen luchando Y bastante Esto de lo que es La Divisional En donde Bueno No fue Mejor parque Pero Sabemos que Hay potencial Como para poder Seguir creciendo Es momento Realmente muy difícil De lo que está afrontando Hoy por hoy El automovilismo en general Pero bueno Le siguen poniendo Todas las ganas Los chicos A la hora De poder Estar en cada una De las competencias Ahí lo vemos A A La Torre Ya transitando En la zona De Cuando hacía un dibujo raro En el fondo Decíamos Ahí estaba saliendo pista Nuevamente El Mati Rovidar Y el puntero Gelso Que controlaba A voluntad Sobre Leo Marota Que en definitiva Se llegó El segundo A colocación El triunfo Fue para Gustin Gelso Segundo Marota Tercero Martinelli Cuarto lugar Para Edi Leonetti Quinto Raúl Cobos Sexto Lucas Rovidar Séptimo lugar Para Martín Saba Octavo Se ubicaba Emiliano La Torre Noveno Aldo Gisler Que le va a dar Con su saludo Grande Aldo Y bueno No clasificaba Dentro del 75% Matias Rovidar Que solo cumplió Seis giros Seis giros De las 15 Pactadas Para lo que Había sido La competencia Fíjense La diferencia Que había Y el espectáculo Estaba acá Entre Edi Leonetti Y la máquina Distintos protagonistas Distante entre uno y otro Ahora si Martinelli Estaba en la tercera colocación Había logrado superar De Edi Leonetti Que estaba Era el nuevo cuarto Atrás Estaban El auto De Raúl Cobos En donde Obviamente No tenía alternativa Como decíamos Atrás de Raúl Estaba Lucas Rovidar Pasa Martín Saba Estaba Había diferencias Distintas diferencias Sobre el resto De los pilotos La cuadriculada Que empezaba a caer El triunfo Para Agustín Gelso Agustín Gelso Que se llevaba La victoria El festejo Para ellos Otra victoria más Para Chillar El jovencito Que anda realmente Muy bien Agustín Que se llevó La victoria En este caso Y que Suma puntos Importantes Muy importantes Para lo que es La temporada 2024 Vamos a empezar A escuchar a protagonistas Tenemos muchos protagonistas De la Copa Gol A ver que nos decían ellos No, muy contentos La verdad Venimos con un ritmo De trabajo Digamos Con los chicos Con el auto Anduvimos séptimo Ayer Todo el sábado Pudimos clasificar séptimo Hoy largamos En la serie Quedamos cuarto Y bueno En la final Veníamos En la largada Veníamos quinto Y bueno Después tuve un toque Con Lucas Lo apoyé sin querer Y me agarró Matías De costado Y bueno Ahí partimos Unas posiciones Pero bueno Contento Que pudimos ver La bandera cuadro Te agradezco Gracias Bueno Contento Feliz Víctor Si La verdad Contento Fuimos Cerrar con un podio Después de la exclusión En la serie Así que Contento La verdad Que sí Llegamos unos buenos puntos Para el campeonato Si Bueno Que batalla Con Eddy Si La verdad Que nos costó Unas cuantas vueltas Poderlo superar El auto venía bien Bueno Nos retrasamos ahí Con los chicos De punta Pero bueno Contento Que se sumó Un punto Para el campeonato Bueno A divertirse Seguramente Estás divertido El fin de semana Así que bueno Pensá en lo que se viene La bótala Si La verdad Que fue entretenida La final Divertimos bastante Así que si A pensar en lo que viene Y así Gracias Juanjo Bueno Gracias a vos Y déjame agradecerle Una vez más A Horacio Machi A Hernando Fabricio A todos los chicos De ayer A mis amigos Que me acompañan A todos los que me van a más Bien Bueno Vamos a hacer dos por uno acá Eddy Carrerón Si La verdad Que es una linda carrera Creo que con Juanjo Fue muy peleada Si bien es un circuito chico Que acá No se puede tirar juntos Ya los delantes Donde se cortaron Era muy difícil agarrarlo Así que bueno Empezamos a dar batalla Con Juanjo Y se dio así Bueno Un punto es importante también Si Ni hablar Seguimos pensando en sumar Que eso es importante Así que Bueno Nada A seguir adelante Te agradezco Nada Gracias a ustedes Déjame saludar a toda mi familia A la publicidad De mi novia Bueno A toda la gente que me acompaña Y bueno Nada A meterle nomás Bueno Martín Bueno Hablábamos muy tempranito Por la mañana Se retornó Eso es lo positivo Si La verdad que si La verdad Una carrera Bueno Linda Largué muy mal Me pasaron O sea La falla De todo el fin de semana Y bueno Después un toque adelante Creo que entre La Torre Y Matías Y Luca Pude pasarlo ahí Después empecé a tirar con Luca Después yo me pasé un poquito allá En la bajada Y me hizo una luz Y no lo pude agarrar Y bueno Y a mí no me agarraron Lo de atrás Creo que llegamos a un puesto 6 La verdad que bueno Contento Lindo fin de semana Hay que seguir trabajando Tengo que mejorar un montón yo Y bueno De nada Es automovilismo Pero contentos Llegamos Gracias Martín Gracias Dejame mandarle un saludo A mi hermano Que tuvo un problemita de salud Está internado Así que Que se mejore de pronto Bueno ¿Cuánto significa Leó para vos esto? Ah Muchísimo Hacemos un esfuerzo grande Para venir a correr Así que Estos resultados Nos llenan de alegría Y más con todo Lo que laburamos anoche Con el auto de Mati Nos llevamos un lindo resultado Así que nada Contento por todo Lo que laburamos en el auto Debimos llegar el sábado Muy tempranito Con la familia El auto enganchado Gran esfuerzo se hace Sí Lo hacemos todo en familia La verdad que sí Esta carrera Éramos poco Como corríamos afuera Por ahí no todos los amigos Podían venir Así que Éramos poco Era la carrera que menos Esperábamos que Laburar tanto Pero bueno Esto es así Así que nada Agradecerle como te digo A mi viejo A mi vieja A mi hermano Hacen un esfuerzo increíble Y todo Para que yo pueda correr Bueno No se le podía correr ¿No? Agustín No La verdad que no Tenía por ahí Para seguirlo ahí Pero Sinceramente Pasarlo No creo que lo haya podido pasar Y ya en la tercera o cuarta vuelta Cuando me di cuenta de eso Por ahí le afluje un poquito El ritmo también Yo también Porque quería cuidar la goma Un poco Y el auto Y tratar de llegar ahí Que a mi me servía Te agradezco Bueno Víctor Gracias a vos Por siempre estar acá presente Y dejamos agradecerle a Mati Por lo que labura en el auto Dale Bueno Agus Contento por la familia ¿No? No bueno Recuerdo contento por Leo Y más que nada Por mi viejo Que sé todo el laburo Grandísimo que hace Para que los dos Podamos estar corriendo Así que nada Muy muy contento por él Y por Lionel también Que se lo recontra merece Así que nada Sí recontra contento por la familia ¿Qué autazo tuviste? ¿No? Porque marcaste el camino Desde el principio Y mantuviste el ritmo ¿No? Sí bueno La verdad que el auto Nada que decir sobre el auto Andaba muy bien El motor y chasis La verdad que nada que decirle a mi viejo Que es un genio La verdad que es un fenómeno Así que sí El auto andaba muy muy Pero muy bien Festejo doble ahora ¿No? Allá en Chillar En cuenta todo lo que significa Todo el trabajo que hacen No, sí Festejo por cinco creo yo Porque llegaron cuatro de Chillar adelante Y bueno También yo Ganando Y así que sí Vamos a estar de festejo Creo en Chillar Te felicitamos Muchas gracias a vos Dejame agradecer a mis viejos A mi hermano A Mike Iñaki A Agostina A Fabián Frank Al equipo de Manuel Serra Al equipo de Manuel Ventasti A todos A todos los que me dieron una mano Dejame mandarles salud Era la palabra de los protagonistas De la Copa Gol Que en sí La verdad Bueno Luego de bajarse del auto Nos daba sus impresiones En este caso De Lo que fue Esta presentación De la Gol Que se sigue trabajando Se sigue trabajando Hablábamos con los distintos directivos Que están con muchas ganas De Bueno De revertir la situación Obviamente Para que se sumen más pilotos Hay autos A montón Que están parados Y ojalá que puedan estar Este Cuanto antes Compartiendo este campeonato De La Copa Gol Es una muy buena opción Para que puedan estar presentes En cada una De Las fechas Vamos a ver esta El Plato fuerte En este caso De la monobarca Donde Salían los autos El sector De lo que es La parte De Boxes En donde Los distintos protagonistas Obviamente Estaban Con la posibilidad De De A ver Que podían producir En esta carrera Habían Habido Realmente Carreras En las series Con mucha batalla Muy friccionada Mucho trabajo En los boxes Los distintos pilotos Los mecánicos Los preparadores Queriendo Tener esta Posibilidad De ver Si se podía plasmar En la cuarta fecha ¿No? Y Y bueno Ahí se ponía en marcha La carrera En donde Fíjense Que Melián Empezaba a tener Un auto Adelante Pero En la cuerda Estaba Carlos Román Había un rocecito Mostrando autoridad Carlitos Aprovechando Esto de tener La cuerda Y que Le permitía Poner Quedarse En la primera Colocación La cámara a bordo Con Martín Colodoro Que lamentablemente Surfeó Un hueco Un hueco Esto es lo que decíamos Producto de este hueco Va a salir La bandera roja Se va a relanzar En un ratito Nada más Esto que había Le pasó muy fino A la A la columna Que es del semáforo Había dos personas También ahí En donde Bueno La verdad que no pasó Nada Nada malo De casualidad ¿No? Se ponía en marcha La competencia Luego de Saber que Martín Estaba bien Se largaba nuevamente La carrera En esta oportunidad Carlos Román No le daba Posibilidades Cuando vemos Palo de Mateo Por adentro También Obviamente Bueno Ahí estaba Eche Colás Pasando por este momento También pasaba La máquina De este Balazarte Por este sector Decíamos En un principio La carrera estaba Plasmada Ahí ¿No? En la lucha Entre los punteros Entre Román También Melián Cirioli Entre los que Estaban luchando Por los primeros lugares En donde El día sábado Carlos Román Se había llevado La clasificación Como bien lo decíamos Al principio Del programa En la primera batería Fue para Román Segundo Melián Tercero Nieves En cuanto a lo que La primera Semifinal Román fue El vencedor Segundo juez Tercero El Facu Álvarez La segunda semifinal Para Melián Segundo Cirioli Tercero Facu Cardone Fueron Las semifinales En cuanto a esta competencia Cuando se pone un poco De costado Gabi y Melián En el ingreso De la primera curva En definitiva El primer triunfo En su historial Se la llevó Carlos Román Segundo Nico Rojas Tercero Facundo Álvarez Cuarto lugar Para Emiliano Juez Quinto Se ubicó Gabriel Melián Sexto Facundo Medina Séptimo lugar Para Leopoldo Cirioli Que había tenido inconveniente En el auto Nos decía Luego de la carrera No había tenido suerte Octavo Esteban Ricciuti Noveno El Mati Olivera Puesto 10 Para Mariano Forne 11 Se ubicó El local Jorge Rodríguez 12 Tomás Nieves Puesto 13 Para Gonzalo Checolás 14 Oscar Suárez 15 Se ubicó Facu Cardone En donde tuvo Un fin de semana Para El Olvido 16 Esteban Lazarte 17 Para Richard Lucero 18 Otro que tuvo Un fin de semana Para El Olvido Van a Wagner No clasificaron Ricardo Lebrero Francisco Serrano Pablo De Mateo Sergio Beltramena Que no participó No largó Ni tampoco largó Martín Colliodoro Esos fueron Los distintos Los distintos protagonistas En este caso Los que estaban En la clasificación Final de la carrera Cuando estaban Viendo las imágenes De la competencia En donde estaban Quería también avanzar En el fondo El Mileno Juez También atrás de Álvarez Y también En Rojas Entre Lo que era La competencia Y el espectáculo Había sido Planteado ahí ¿No? Porque Carlos Román Había sacado Una buena diferencia A medida que iban Pasando las vueltas Por lo menos Estaban más de Dos segundos Dos segundos y medio Entre Román Y el resto Y que Y bueno Eso también Permitía Tener esa Tranquilizadora Victoria Ahí lo vemos Ya Triunfo De Carlitos Román La primera De La temporada En donde Con muchas ganas Y con mucha alegría Se llevaba Esta Victoria Más que interesante Para Lo que fue Esta carrera De La monomarca 1100 Es tiempo De ver Cómo llegaban Los pilotos En el parque cerrado Luego de la competencia De la batalla De Tres Arroyos Lo vemos A ver Cómo estaba La cuestión Tres Arroyos 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 ¡Vamos, la concha de la hora! ¡Vamos! Se dio, ¿eh? Se tenía que dar, no podía ser, se tenía que dar, hemos laburado como locos, siempre esperando esto. Y bueno, llega el momento, viste, cuando tenés dudas de vos, de todo, si te andas, si no te andas, te dan ganas de bajar los brazos, tirar toda la mierda y por ahí seguir insistiendo porque es la pasión. Y hoy, más feliz que nunca, más feliz que nunca. Te sacaste esa espina de ganar en la monomarca, ¿no? Sí, sí, tranquilamente hoy te diría que no correría más porque me llevó años poder ganar una carrera en la monomarca. La peleé, hicimos un auto, fuimos los Juanjos en todos lados y por ahí había veces que llegaba a pensar que sos vos el problema. Que no estoy para el 128 y bueno, hoy pudimos hacer todo bien. Bueno, ¿lo mejor del auto? Nada, no, el ritmo espectacular. A partir de la segunda vuelta me empezó a llenar los pies de agua. Tenía miedo de que se rompa, pero bueno, digo, si se rompe, que sea lo que sea, pero yo en esta no levanto. Así que bueno, no levanté para nada y me quedé listo. Que sea lo que quiera y bueno, salió todo como tenía que salir. Bueno, como menos el cuellito te dio suerte. Olvidate, te dio todas las carreras, calma. Es la primera vez que el uso arriba del auto y ganamos. Así que acá va a seguir y bueno, queremos seguir por este camino que tenemos un muy buen auto. Le felicitamos. Gracias, un saludo enorme a mi hermano que me dio un misil, tengo un misil. Y bueno, a todos los chicos del equipo, no tengo más que decirle, agradecerle a mi señora que me banca todo esto. A todos los que estaban aportando un grano de arena y bueno, a mis viejos que se ven que están comiendo los dedos allá en Olavarría. Así que a todos un agradecimiento enorme y esto es mérito de todo ello. Gaby, contame la carrera. Complicado, Víctor. La verdad que se desaliñó algo, ni bien empecé. Pero más allá de eso, habíamos hablado una cosa con Leopoldo para tirar los dos puntos y por ahí no se respetó. No tiene por qué respetarse tampoco. Pero bueno, ahí me pasan cinco autos y ya quedo ahí. Veníamos todos muy parejos y la verdad que teníamos para ahí. Teníamos para bancar el segundo lugar porque la verdad que la familia Román tiene un gran auto y un gran piloto. Así que, nada, no se dio. La idea era descontar y corrimos todos para Nico que se manejó todo. Bueno, a pensar en la próxima. Gracias. Cuánta alegría. Muy feliz, Víctor, muy feliz. Nada, me quedé con bastante bronca después de la pre-final porque había sido netamente un error mío. Y nada, me da mucha pena por todo el esfuerzo. Y la gana que le pone toda mi familia y el equipo. Bueno, sí, significa mucho más que abriendo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Venía mirando en carrera cómo venían los chicos. Después vi que se arrancaban las retrasadas. Traté de meterlo lo más que pude. Pero bueno, nada, es un circuito muy difícil para pasar. Salieron lindas mañor y bueno, por suerte, nada, creo que pudimos dar un buen espectáculo. Que eso es lo principal para la gente que se banca al frío. Tanto mi familia como toda la gente creo que se dio un lindo fin de semana. Un saludo grande al Autopein y al Pancho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Le mandamos un saludo al Pancho. Nada, agradecerte a vos por siempre estar. A mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano. A mi novia, a mi vieja que se quedó en esta casa. A los abuelos que no pudieron venir. A los tíos. A todo el equipo que tengo. A la familia Crebatin, a Pancho. Y bueno, nada, vamos a tratar de seguir por este camino. Tuvimos un gran día, pero tampoco nos vamos a relajar. Contentísimo, ¿no? Hiciste podio acá en Desarrollo. Facu, ¿cuánto significa? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Vito? La verdad que sí, contento a lo que largábamos. La verdad, contento llevando un podio. Una carrera linda. Fue linda, divertida. Fue medio africcionada por ahí con toque, pero linda. Así que nos llevamos un tercer puesto. No daba lugar al error, ¿no? ¿Cómo? No daba lugar al error, digo. No, no daba lugar al error. Tuve un error cachito. Venía con poco freno y me pasó Nico. Cuando quedé solo quise ir a buscar la cablita, pero no, manteníamos la misma distancia, así que no podía cortar nada. Puntos importantes para el torneo, petado. Sí, la verdad que sí. Nos llevamos unos lindos puntos, podemos sumar bien. Y bueno, terminé dentro de todo en el auto medianamente sano, por más que tenga algunos rayones. ¿El ritmo del auto fue bueno o decayó normalmente? ¿Cómo lo pudiste analizar? No, por ahí como lo veamos medio atrás, nos pusimos bomba, salimos como terminamos la preferencia y por ahí, faltando una vuelta, se notaba que veníamos medio complicados. Pero bueno, pero bien, venían todos complicados, así que había que llegar. Gracias a vos, Vito, por la nota y bueno, al camarógrafo también que tenemos acá y a todos los chicos me ayudan. Bueno, era la palabra de los distintos protagonistas en este caso, ¿no? De lo que fue esta carrera de la monomarca con muchos autos rotos, muchos autos rotos. La verdad que hay que ver en cuanto a ver qué puede pasar para lo que es la carrera del 20 y 21 de julio, la próxima fecha de las distintas competencias de APPS. Tanto la promocional, como la monomarca, la Copagol, en el circuito de la bota, en el Dante y Turcuato de Miliosi. Por ahí hoy habíamos hablado por la tarde con Martín Corleodoro, que andaba bien por suerte, pero que, bueno, no va a estar presente. Ya descartó la carrera de la bota la próxima fecha, la quinta de la temporada. No llegan con los trabajos, así que es una verdadera lástima. Ha sido un placer estar con todos ustedes. La verdad, la hemos pasado realmente muy bien. Reiterar, obviamente, las gracias a todas las firmas comerciales que nos acompañaron en esta oportunidad para hacer esto, lo que es Recta Final, por YouTube. Así que, bueno, seguiremos, obviamente, mejorando. Les mando un gran abrazo y hasta cualquier otro momento. Chau.